Picosquina, ¿os imagináis adaptar Juego de Tronos a la época de exámenes? Pues bueno, un murciano lo ha hecho. ¿Queréis saber cómo? La pregunta es, ¿cómo te surge la idea para transformar esta habitación en el escenario de Juego de Tronos? Pues porque me di cuenta de que lo que estaba haciendo era, se me parecía a los Juego de Tronos, los apuntes, el imprimir, la pila de hojas y lo relacioné con el mapa de Juego de Tronos. Tenemos cuatro escenarios, el primero de ellos es el muro, el muro que todo el mundo conoce de Juego de Tronos, ¿tú lo has relacionado con qué? Yo lo he relacionado con el muro, o sea, el muro que otro es lo relacionado con los exámenes. Lo tengo apuntado, los exámenes que tengo, el trabajo de fin de grado, las prácticas… Entonces, claro, lo puse como el muro porque se ve bien encima, es algo grande y dije lo más parecido, y encima lo que es blanco y luego saqué de debajo, pues dije, tiene que ser el muro. ¡Madre mía! En esta habitación que está ahora ordenada, vemos también que hay muchísimos trabajos. Ese día, el día en el que te viene a la mente este Juego de Tronos, ¿cuál era el trabajo que tenías que entregar? Pues tenía más que un trabajo, era un examen, y era un examen sobre derecho. Bueno, no es el único vídeo que se ha hecho viral porque el de la oda a la pizza también, ¿qué pasa? ¿Que solo comes pizza o qué? Hombre, como estudiante que soy, me entra gumia a mitad de la noche, tengo que tener pizza y al final me salió esa idea. Oye, la ropa para ti también ha sido muy importante este año, ¿no? Sí, porque cogí el anuncio de Chic para ti, y como a mí siempre me están poniendo cero en la examen, pues tuve que presionarlo, y de ahí el cero para ti. Claro, lo de… Luego lo compro, luego lo vendo, ahora lo cambio. Hago un examen, luego lo apruebo, así que sigo este súper socio que me han puesto, cero pa' ti, cero pa' ti, cero pa' ti, cero pa' ti. ¿Dóndeanme la notita? Claro que sí, guapi, cero pa' ti, cero pa' ti, cero pa' ti, cero pa' ti. Una cosa que te quiero preguntar yo a ti, ¿tú te ves viviendo de esto, de tus vídeos en internet? Yo espero que sí. Sí. Y de primera te voy a cobrar la entrevista, me vas a dar 150 euros. Eh, ¿tienes que ser yo el primero? Sí, no, 200. Lo siento, ya que estáis. Pues me voy a callar. ¿De todo forma, les me ha gustado esta entrevista, así que, suspenso.